Estoy muy decepcionado del Cruz Azul por haber perdido el partido de ayer. De hecho, yo le iba mucho al Cruz Azul, por eso mi traje es de color azul. Entonces dije, a la verga, ya no le voy a ir. Así que decidí hacer este video de chistes con Tony. Así que este sería el video número uno de los comedvergas. Espero y les guste. ¿Tony? ¿Royers? A los del Cruz Azul les dicen los alcohólicos anónimos. ¿Y eso por qué? Porque llevan 23 años sin tocar la copa. ¿Royers? ¿Tony? Un niño le pregunta a su papá, oye papá, ¿qué es un trofeo? No lo sé, hijo, le vamos al Cruz Azul. ¿Tony? ¿Royers? ¿Tú sabes qué pasa después de que el Cruz Azul queda campeón? No lo sé, ¿qué pasa? Pues... se apaga el PlayStation. ¿Royers? ¿Tony? Hola Telcel, quiero cambiar de equipo porque mi equipo no sirve. ¿Cuál es su equipo? El Cruz Azul. ¿Tony? ¿Royers? ¿Por qué los del Cruz Azul no necesitan vacuna? No lo sé, ¿por qué? Porque son inmunes a las coronas. ¿Royers? ¿Tony? ¿Por qué se parece una película en inglés al Cruz Azul? No lo sé, Tony. ¿En qué los dos tienen puros subtítulos? ¿Tony? ¿Royers? ¿Por qué a los del Cruz Azul les dicen el refrigerador? No lo sé, ¿por qué? Porque le meten hasta los huevos. ¿Royers? ¿Tony? ¿En qué se parece Iron Man 4 al Cruz Azul campeón? No lo sé, Tony. ¿En qué nunca los vamos a ver? ¿Tony? ¿Royers? ¿Tú sabes en qué se parece Mia Khalifa al Cruz Azul? No lo sé, ¿en qué? En que a los dos lo sacan en el cuarto. ¿Royers? ¿Tony? Fíjate que vi este libro y te lo quiero regalar. Pero no tiene título. Ah, sí, es que es el Cruz Azul. Pues bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que haya sido totalmente de tu agrado. Si lo fue, por favor, ya lo sabes. Suscríbete, dale like, compartir y todo lo demás. Déjame abajo un bonito comentario para que me digas qué te pareció el video. Si te gusta esta nueva sección de los Come Better con Tony Stark y Capitán América. Aquí tienes el saludo de Pepino. Y el día de hoy es el Pepino de América. Hola, soy el Pepino de América. Por favor, suscríbete al canal. Y sobre todo, Cruz Azul, chinga tu madre. Solamente me estás ilusionando como si fueras mi ex. Solamente me hablas y al final me tiras al piso. Pues bueno, mi nombre es Tomás Galván. Y por favor, sígueme en mis otras redes sociales. Y nos vemos. Hasta la próxima. Cámara.